Hoy queremos presentar un nuevo eslogan, que es Lo hacemos posible, que acompañará a partir de ahora la imagen y a los actos que pongamos en marcha desde el Servicio Navarro de Empleo. Y también presentamos una nueva campaña que tiene como objeto Te llevamos el trabajo para poner en marcha la próxima semana en medios de comunicación. Y que con ese objetivo tan sugerente Te llevamos el trabajo, tratamos de acercarnos más a la ciudadanía. Y es por ello que queremos que la ciudadanía navarra se acerque hacia sus oficinas, consulte, se oriente, esté inscrita tanto en las ofertas de empleo como también en las distintas propuestas de formación que tenemos para mejorar la empleabilidad de las personas. El Servicio Navarro de Empleo, NAFAR Lanzare, constituye una potente herramienta que puede servir para generar más y mejor empleo en nuestra comunidad en Navarra. Y estamos seguras de que todavía puede ser más útil y ser más eficaz. Queremos que el organismo, que nuestro organismo, sea la ventana de referencia al empleo en Navarra para todas las personas demandantes de empleo, ocupadas o desempleadas. Hoy queremos presentaros una imagen nueva, más moderna, con la que queremos identificar fácilmente al organismo y que evoca conceptos como la eficiencia, la solvencia y la confianza. El logo quiere invocar la idea de que Servicio Navarro de Empleo ayuda a las personas a encontrar el camino hacia el empleo y además les acompaña durante todo el proceso.